Adictos digitales, llegó la 1660 Super, ahora sí con memoria GDDR6 Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, les pido que me regalen like en este video de una vez ya entrando todo en caliente y también que se suscriban si aún no lo hacen y bueno pues acuérdense también que tenemos cuentas de Instagram y otras redes sociales en donde nos pueden seguir pero vámonos de lleno al review de esta tarjeta Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es una GeForce GTX aunque es tecnología Turing vamos a encontrarnos con la denominación GTX porque no tenemos hardware dedicado para Ray Tracing entonces podemos decir que son las tarjetas de gama más baja o de gama como de entrada llamémosle más bien a lo que es la experiencia Turing en Nvidia de esta generación desde luego pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la versión Gigabyte Gaming OC que son unas tarjetas muy especiales que ya vienen con un poquito de overclocking de fábrica y que traen un enfriador impresionante que sirve para varios modelos es más, no nada más vamos a hablar rápido de esta 1660 Super que bueno, ya trae este apellido Super sino también pues voy a pedir aquí a producción que me pase una tarjeta de video una RTX 2070 Super también de Gigabyte para que vean más o menos no, no me la vientes En ese momento, Cell sintió el verdadero terror que el enfriador es muy similar digo, vamos a encontrarnos una diferencia en altura y una diferencia en el backplate más que nada pero si ustedes quieren presumirla así de lejos es prácticamente lo mismo es más, vamos a ver aquí la diferencia entre los enfriadores obviamente esta es una categoría mucho más abajo que la RTX 2070 Super y también eso se va a ver reflejado en el precio entonces vamos a ver las características como ya habíamos mencionado nos vamos a encontrar con un GPU TU116 evidentemente arquitectura Turing de 12 nanómetros recordemos que esta tarjeta al igual que las otras Super son una especie de versión disminuida de sus hermanas mayores entonces aquí vamos a ver una 1660 Ti con un poquito menos de capacidades por ejemplo, nos vamos a encontrar con 1408 shading units en contra de las 1536 que tienen la 1660 Ti bueno, es un poquito menos pero de todas maneras nos vamos a encontrar con detalles como las 88 unidades de mapeo de texturas también los 48 ROPs además de 6 GB de memoria GDDR6 con una interfaz de memoria de 192 bits por si esto fuera poco tenemos un conector de 8 pines para PCI en este caso le va a dar alimentación a nuestra tarjeta ya que no va a ser suficiente utilizar solamente el conector PCI Express de abajo porque pues esta tarjeta tiene un rating de 125 watts de consumo todos estos números ya resultan familiares porque ya conocemos también a los demás miembros de la familia GTX de serie 16 bueno, ¿qué más tenemos? es una tarjeta así de doble slot un poquito más pequeña que la 2070 Super que ya les mostré por lo tanto no va a haber tantos problemas a la hora de estarla metiendo en tu gabinete si tienes otro tipo de tarjetas de expansión y bueno, pues no va a ocupar tantísimo espacio a la vez de que tampoco va a generar tanto calor por si esto fuera un problema bueno, tenemos este enfriador de 3 ventiladores increíble de Gigabyte el cual pues lo hemos visto en acción y es uno bastante bueno para mantener esta tarjeta fría eso sí, requieres que tu gabinete tenga bien planeado su flujo de aire ya que es un enfriador abierto el cual puede contaminar de calor otros componentes dentro de tu computadora recordemos también que tiene tecnología Windforce en los ventiladores y aparte tiene esta nueva onda de diseño en la que los ventiladores no están peleando por ellos en turbulencia en las partes en las que casi se tocan sino que uno gira para un lado, el otro gira para el otro y el otro vuelve a girar entonces el flujo de aire se vuelve bastante más inteligente con estas tarjetas lo cual pues es un muy buen asunto de diseño de Gigabyte entonces, manita arriba en cuestiones de conectividad o qué monitores le vas a poder enchufar a esta tarjetona bueno, pues tenemos cuatro puertos para salida de video un HDMI y cuatro DisplayPorts digo, me hubiera gustado ver algún otro tipo de puerto como un USB tipo C pero sabemos que son tarjetas de una gama un poco más baja y bueno, no sé, a lo mejor otro HDMI también hubiera estado en orden por el igual el público al que se supone que van dirigidas estas tarjetas pero, digo, no me quejo DisplayPort es la mejor conexión que podemos tener para cualquier salida de video sobre todo si estamos buscando alta tasa de refrescamiento o bien todas las características de alta resolución HDR, lo que ustedes quieran en cuestiones estéticas tenemos pues una apariencia bastante sobria si tenemos RGB solamente en el logo de Gigabyte que está de lado entonces ese sí se puede controlar incluso con RGB Fusion y nos vamos a encontrar con un backplate de plástico que le da una buena apariencia y que bueno, va a complementar el diseño de tu setup y así es como nos vamos a hacerle las pruebas a esta tarjeta para ver qué tal sale en números perfecto, pues ya está aquí nuestro equipo con la GeForce GTX 1660 Super y ya está instalado GeForce Experience con la versión del controlador 441.08 nuestro procesador Ryzen 9 3900X de 12 núcleos, 16 GB de RAM y nuestra pantalla Full HD a 60 Hz que es lo que vamos a recomendar para esta tarjetona pero bueno, acá abajo llama mi atención que realidad virtual este segmento de funciones dice que no está listo este equipo con este hardware maldita sea, NVIDIA ¿qué te pasa? o sea, tu propia tarjeta GTX 1660 Super ¿no es superior a una GTX 970? ok, bueno, esto ya son exageraciones de aquí desde luego que nos debe de dar números mejores que la GTX 970 pero por nomenclatura nos dice que no está preparado entonces, pues desde ahí hay que tener en consideración esto aunque seguramente vamos a poder correr la mayoría de los juegos sin ningún problema con esta tarjeta perfecto, y bueno, pues aquí están los resultados que nos dio Timespy en 3DMark nos está dando un número de 6,677 puntos de este benchmark y bueno, pues aquí pueden ver nuestro sistema nuevamente nuestra 1660 Super con esta base de pruebas de Ryzen 9 3900X vamos a ver temperaturas, a ver cómo nos fue en este apartado y bueno, pues aquí la temperatura del GPU lo más alto que está llegando son 68 grados con este enfriador de Gigabyte y aquí están los resultados de Assassin's Creed Origins que nos está entregando muy buenos cuadros por segundo 75 en promedio y bueno, pues aquí está nuestra test bench que ya conocen entonces, para lo que es 1080p definitivamente esta tarjeta gráfica se está discutiendo el físico y pues no se ve nada mal bastante atractiva y bueno, pues esos son los números seguimos con los tests perfecto y pues ya están aquí los resultados de Shadow of the Tomb Raider en el preset de Hike en su benchmark nos está dando un promedio de 93 cuadros por segundo en este setting gráfico por lo tanto estos 14,703 cuadros renderizados pues nos están dando una excelente experiencia de juego ya podremos prácticamente experimentar hasta 90 cuadros por segundo en un monitor que lo soporte para tener un título triple A corriendo a muy buena velocidad en un monitor de 1080p bueno, y para hacer esta revisión de la 1660 super un poquito más interesante vamos a ver cómo se compara con la Radeon RX 590 aquí en Time Spy 3D Mark con el mismo setting nos está dando 5127 puntos lo cual se queda un poquitín bueno, pues ya considerablemente abajo de la 1660 super no tanto como para considerar cambiar una RX 590 por una 1660 super pero si tienes algún GPU anterior y estabas pensando en mudarte de eso a cualquiera de estas dos opciones aquí es donde sí se ve que tenemos una ventaja por el lado de la 1660 super bueno, pues ahí están los números vamos a probarlo con los demás juegos bueno, pues nuevamente ya llegamos a los resultados de Shadow of the Tomb Raider pero esta vez con la RX 590 y aquí nos está dando un promedio de cuadros por segundo de 76 cuadros los cuales están bastante más abajo de los 90 y tantos que nos estaba dando la GTX 1660 super híjole, se están poniendo buenos estos catorrazos entonces, bueno, ahí tienen los resultados para que ustedes puedan analizar cuál es la gráfica que les conviene perfecto pues aquí nos encontramos el resultado que nos está dando la RX 590 en Assassin's Creed Origins la verdad si nos quedó a deber un poquito con respecto a nuestro setup con la 1660 super y bueno, aquí estamos viendo justamente que nos está dando 56 cuadros por segundo en promedio contra los 70 y tantos que nos estaba dando la tarjeta de NVIDIA aquí también hubo una clara victoria para la tarjeta GTX 1660 super versus esta RX 590 entonces, bueno, pues si, los números no mienten perfecto pues esos fueron los números que nos dio la GeForce GTX 1660 super gaming OC de 6 GB de Gigabyte bueno, ya hablamos de varias de sus características como los 6 GB de GDDR6 con interfase de 192 bits además de su sistema de 3 ventiladores RGB Fusion el Backplay todo esto y bueno, pues el reloj que viene a 1860 MHz que este es el overclock que viene con respecto a la referencia que es de 1785 bueno, ya sabemos que trae shaders de arquitectura tuning lo cual hace mejor todo lo que estamos viendo en pantalla bueno, lo de los ventiladores que ya habíamos hablado y el Assemblio como viene ensamblada esta tarjeta que traemos el Backplate los componentes muy durables el Heatsync para la VRAM y todo esto además de los caloductos que vienen aquí y bueno, pues el sistema de los ventiladores encontrados precisamente para evitar lo que es turbulencia en las zonas en las que se encontrarían las aspas y bueno que más tenemos también pues esta tecnología de 3D Active Fan que se pueden detener para no hacer ruido y trabajar de manera semi pasiva pero pues todo esto también complementado por lo que decíamos del RGB Fusion 2.0 y bueno si a esto le echamos los números que acabamos de ver con respecto a la RX 590 pues la verdad tenemos aquí un contendiente muy interesante para esto sobre todo si también tenemos en cuenta el Aorus Engine que es una aplicación justamente para hacer overclocking en esta tarjeta y bueno pues cositas que ya conocemos G-Sync HDR DirectX 12 y HDMI personalmente creo que ahorita si ya tenemos un nuevo campeón para lo que es 1080p porque estamos encontrándonos con una gráfica que ya nos ofrece varias cosas modernas un buen rendimiento y bueno con opciones como esta de 3 ventiladores de Gigabyte definitivamente vamos a hacer pues un gaming más feliz si así lo queremos decir con mejores temperaturas y bueno sin caídas de cuadros por segundo ahora sí que ya de todo esto dependerá mucho el precio en el que te encuentres esta tarjeta y otras ofertas que puedan haber ahí por el mercado por lo pronto pues también es una buena opción si vas a jugar esports quieres alta tasa de refrescamiento y no te quieres desfalcar tan pesado con una gráfica más bueno de serie más alta y bueno pues yo creo que todo esto es lo importante resaltar de esta tarjeta y sobre todo aclarar que no es tanto así como que nos estén vendiendo un refrito como un cambio de generación o algo así simplemente nos están dando una opción más en donde podemos nosotros poner nuestro dinero si alguien de ustedes tiene una que les gusta una GTX 1060 no es necesario que suban esta tarjeta si tienen una tarjeta de la competencia una RX 590 580 o hasta una 480 quizás no sea un salto tan grande y no valga la pena todavía que invierten en ella pero si tienen una tarjeta de serie 900 anteriores o simplemente están iniciando con un equipo nuevo al que le van a poner tarjeta gráfica para jugar definitivamente es una opción bastante recomendable bueno pues ahí lo tienen los números no mienten eso es lo que nos dio esta tarjeta y bueno ya estará en ustedes cavilar si es una buena opción no lo es o que otras cosas podrían llamarles más la atención no lo sé al menos esta oferta de gigabyte es bastante sólida en cuestiones de enfriamiento y bueno pues ya sabemos que es una serie bastante versátil si a esto le sumamos ahí el juego de precios con respecto a la 1660 Ti bueno pues ya ahí podemos ir diversificando bueno la oferta ya está diversificada nosotros podemos ir divagando sobre cuál puede ser mejor para nuestro bolsillo set up y todas estas cosas dependiendo de ofertas y lo que ustedes encuentren en línea pero por el momento te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si oyes a los pobrecitos gatitos bebés y bueno también que te suscribas al canal si aún no lo haces y que nos dones si está en tu corazón hacerlo porque hay mucha gente que si nos apoya muchísimas gracias a todos ellos que son patreons nos mandan chayotazos o bien apoyan por saldazo y todas las demás formas de contribuir al canal que tienen incluso nada más echándose los comerciales o compartiendo el material héroes sin capa los amamos muchísimas gracias y bueno ya nada más me queda despedirme como es costumbre recuerden yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje GSST VERNICA GROPE GROPE PIS-M Extra VALENCIA PIS-M א PIS-M 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 ESO